Muy buenas noches. Los terroristas piden el cese de la intervención francesa en Malí. Y amenazan con volar la factoría si intervienen fuerzas argelinas. Enseguida vemos más detalles de este ataque de Al Qaeda. En nuestro país, nuevo revés contra las tasas y tributos de la Generalitat. Irlanda atribuye a ingredientes importados de España los restos de carne de... En el país vasco y Navarra continúa lloviendo con fuerza, aunque ha disminuido. Y en los deportes ha llegado esta tarde una de las noticias más esperadas. Recibida con cierta sorpresa, el próximo equipo de Guardiola será, Manu, el Bayern de un centenar de prisioneros. Todos los secuestrados, entre 20 y 40, trabajan en una planta de gas en Argelia y están retenidos en su lugar de trabajo. En el asalto a la planta han muerto al menos dos trabajadores, uno de ellos británico. Artur Mas ha acusado al gobierno de asfixiar a Cataluña al recurrir medidas como el euro por recetas sin ofrecer alternativas de financiación. El gobierno le ha sugerido que no intente despistar con argumentos victimistas y que se responsabilice de estabilizar las cuentas públicas. El turismo en España recupera niveles previos a la crisis. 2012 fue el tercer mejor año de la historia en este... Ahora en los deportes los detalles de ese gran fichaje, Guardiola, que se va al Bayern. Y los enfadados que siguen aún en Valencia por el arbitraje del Bernabéu. Pasen una buena noche hasta mañana. Buenas noches.